Volar Volar hasta el cielo, siempre alto La verdad se sabrá, con el triunfo del mañana Alubre camino, el camino brillará Esta luz, que es la del sol del dream Fuerza y valor, activando con vos El mundo brillará Solo di que así se enseña Sabrás conmigo que es la libertad Vive tus sueños y llegarás al fin Sería Sabrás conmigo que es la libertad Vive tus sueños y llegarás al fin Vive tus sueños y llegarás al fin